Con el afán de ayudar, así nació Fuerza Médica MX, a raíz de los sismos de septiembre pasado. Estudiantes de medicina, terapeutas y médicos titulados se unieron para realizar jornadas médicas para damnificados. Recordemos. Realizamos pruebas de glucosa, realizamos medidas de tensión arterial, peso, talla. Cuando los conocimos, solicitaban, entre otras cosas, medicamentos para continuar brindando atención médica. Medicamentos como insulina, algunas vacunas, antibióticos. Y regresamos a platicar con Marían Cruz, fundadora de Fuerza Médica MX. La emergencia, desgraciadamente, aún no ha terminado. Oye, ¿puedes voltear hacia tu derecha? ¡Guau! Sí, estoy bastante impresionada. La verdad, estoy muy emocionada y espero que se refleje un poco. La verdad es que me quedé un poco sin palabras, pero prometemos y hacemos el compromiso de que todo este donativo llegue a quien más lo necesita. Posteriormente, Marían y dos de sus colegas empezaron a revisar parte del donativo, pero hubo otras instituciones que también recibieron medicamento. Nos va a servir para las comunidades, nosotros trabajamos comunidades vulnerables, trabajamos albergues, trabajamos asilo de los ancianos, trabajamos refugio de mujeres violentadas. Sí, damos ahora sí que los servicios gratuitos a las comunidades que más lo necesitan. Este donativo va a ser de mucha ayuda para muchas personas que de verdad necesitan el apoyo. Y finalmente, agradecieron por este gran apoyo. Queremos agradecer a CONFARMA y a quien corresponda por el donativo realizado a Fuerza Médica. Muchas gracias. Con esta aportación nosotros podemos seguir llegando a más personas afectadas por los sismos de septiembre. Muchísimas gracias a CONFARMA y al programa de quien corresponda, que siempre nos están apoyando. Muchísimas gracias de verdad a TV Azteca. Es así como una vez más llegamos a quienes más lo necesitan. Para quien corresponda, Rubén Monró. ¡Gracias!